Es bien interesante ese tema, yo creo que el presidente trazó una ruta, y la ruta es, hay problemas con el INE, evidentemente el INE cometió un error Lorenzo Córdoba, más Lorenzo que Ciro, pero los dos cometieron un error, tomaron un rol protagónico siendo árbitros y cometieron dos o tres pifias gravísimas, una, descalificó a un candidato en Michoacán porque no presentó su reporte de gastos de campaña. Y que eran pesos, no, no me acuerdo cuánto era, no sé. Eran 40 mil pesos que dice que no reportó. Y descalificó al de Guerrero porque no reportó nada, entonces, y al gobernador de Nuevo León, y no es porque la teoría contra él, le acreditan 11 millones de pesos ilegales, ilegales no de que sean del narco, ilegales es un fondeo de más, aclarar, aclarar, y no hay sanción, entonces dices tú, ¿cómo mires con la misma vara? Claro, claro, claro. Pero la otra es, comete otro error, balas plenarias del PRI, del PAN, o sea, fue traspiesta, traspiesta. La burla que hicieron, la llamada de burlándose de la gente indígena, o el Lorenzo Córdoba, cabrón, yo no sé por qué la gente en ese momento, bueno, no se puede, o no sé por qué en ese momento la Cámara de Diputados, porque el problema es que a los árbitros les dieron tanto poder. Pues ese ya no es árbitro, ese es jugador. No, ese es el tema, él se convirtió en un jugador, entonces el presidente lo que hace es poner sobre la mesa las serias discrepancias que tiene el INE, los conflictos de interés, todos los problemas, manda una reforma que él sabía que no iba a tener la mayoría, porque en materia electoral nadie le iba a querer entrar al tema, ¿no? Claro, claro, y no hay mayoría calificada. Y creo yo que lo que armó perfectamente fue un proceso para que lo que va a suceder, pues él tiene las mayorías, pero legitima una condición que hay en el INE. El INE tiene severos problemas de conflictos de interés, no es posible, hoy presentaron en la mañanera, que se vaya a llevar Lorenzo Córdoba nueve millones por diez años trabajados ganando doscientos. A ver, a él le tocan dos millones de liquidación, si es que le tocan, ¿por qué él no le toca liquidación? Y te explico, ¿por qué él asumió un puesto por un periodo determinado? Me explico, una liquidación es cuando te despiden de manera injustificada. Él sabía desde el día uno que entró que sí era el día diez, él lo sabía. Entonces, pero el asunto es que aquí una parte de la oposición, o la oposición, entra, confunde la defensa del INE con el asunto de la austeridad. Aventaron la maquinaria mediática para poder provocar una confusión entre la gente.